El polideportivo de Pérez Celedón, la Iglesia Católica de Pavones. Fueron dos centros de vacunación que comenzaron a trabajar desde este lunes, donde los generaleños llegaron desde muy temprano para colocarse la vacuna contra la influenza estacional. Otros sectores donde hubo centros de vacunación en el Valle del General este 5 de julio fueron la Ulatina, Gimnasio de Rivas, Gimnasio de San Ramón Norte y el Evaís de Barú. Verdaderamente sí, debemos de estar preparados e irnos preparando cada día mejor, porque estas son oportunidades que se dan en el pueblo y pues el que no la tiene que se acerque. Es una gran bendición acercarse uno a estos momentos aquí y aprovechar estos momentos que se dan. Me parece que es muy bueno porque así se evita uno una gripe que al final de cuentas lo puede llevar hasta el hospital y eso definitivamente va a afectar todo lo que es el sistema de salud. Pienso que es muy importante y gracias a Dios por esta oportunidad que le dan a uno y venir uno a vacunarse gratis. Es una buena oportunidad para no padecer de muchas enfermedades. Muy bueno, muy bueno la vacuna, gracias a Dios que nos ponen la vacuna, verdad, para no enfermarnos. Esta vacunación contra la influenza estacional va para todos los niños de 6 meses a 7 años, todos los adultos mayores de 58 años, mujeres embarazadas, población de 7 a 57 años, 11 meses y 29 días con enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías, obesidad grado 3 o mórbida, tuberculosis, enfermos renales crónicos, desnutrición moderada o severa, cáncer, inmunodeficiencias primarias, secundarias o adquiridas. Para este martes 6 de julio también se estará vacunando en el Salón Comunal de San Pablo de Platanares.